¿Qué es un satélite geoestacionario? Un satélite geoestacionario es un satélite artificial que ha sido puesto en órbita de forma intencional y que además tiene la particularidad de que se encuentra siempre inmóvil respecto de determinado punto de la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, supongamos que yo lanzara un satélite geoestacionario en el sitio donde estoy y si yo mirara al cielo vería el satélite siempre encima mío. Es como si yo lo fijara con una chinche. Pero también lo podemos pensar como una torre de transmisión altísima. Supongamos que queremos ver la televisión digital. Desde la Tierra se envía una señal que el satélite retransmite a todo un continente. Bueno, pero ustedes se van a preguntar, ¿y esto no es posible hacerlo en la Tierra? Sí. El problema es que si nosotros queremos que la señal llegue a la mayor cantidad de sitios posibles, hay que construir torres de transmisión altísima. ¿Y esto por qué? Porque la señal no puede atravesar montañas, no puede esquivarlas. Pero construir torres de transmisión altísimas es bastante costoso. ¿Y qué podemos hacer entonces para disminuir el costo y hacer torres altas? Bueno, construimos una en el espacio. Por suerte, Newton nos ayuda a responder esta pregunta mostrándonos una relación entre el periodo, que es el tiempo que tarda un satélite en orbitar un planeta, el tiempo que tarda en darle la vuelta básicamente, y la distancia que hay desde el centro del planeta hacia el satélite. Esta relación nos dice, básicamente, que mientras más me alejo de un planeta, más tiempo tardo en orbitarlo. Llegará un momento en que me alejé lo suficiente que tardo 24 horas en orbitarlo, que es el mismo tiempo que tarda la Tierra en rotar sobre su propio eje. Entonces, si además consigo que mi satélite orbite en el mismo sentido en que la Tierra rota, tengo mi satélite geoestacionario. Utilizando la relación de Newton, se puede calcular a qué distancia se debe colocar el satélite, y resulta ser de 36.000 kilómetros sobre su superficie. Tenemos a la Tierra, que tarda 24 horas en rotar sobre su propio eje. Y tenemos al satélite, que tarda 24 horas en orbitar la Tierra. Y lo tenemos a 36.000 kilómetros respecto de la superficie de la Tierra. Entonces, lo que está ocurriendo es esto. El satélite se encuentra siempre mirando el mismo punto. Lamentablemente, la órbita geoestacionaria es única y es la que se encuentra en el plano ecuatorial. Por lo cual, los satélites deben lanzarse en zonas cercanas al ecuador para reducir el costo. Un cohete se encarga de depositarlos en una primera órbita, esta de acá, que es una órbita baja, donde la gravedad de la Tierra sigue ejerciendo fuerzas sobre el satélite, que hacen que disminuya su velocidad y empiece a caer. Justo en ese momento, el satélite acelera para ponerlos en una nueva órbita que es muy elíptica, llamada órbita de transferencia, desde donde la Tierra la monitorean para acercarla al plano ecuatorial, donde empieza a perder de nuevo velocidad y nuevamente acelera para finalmente depositarla en la órbita geoestacionaria definitiva. Hoy en día, los satélites geoestacionarios tienen múltiples usos, desde servicios meteorológicos, si queremos observar una determinada región durante 24 horas para ver cómo evoluciona el viento, cómo evolucionan las nubes, hasta servicios de telecomunicaciones. El problema es que, como la órbita geoestacionaria es única, admite un número finito de satélites en ella, que son más o menos 380 satélites que deben estar separados a una distancia de 700 kilómetros entre ellos. Satélites que se encuentran en uso hoy en día, podemos nombrar al ARSAT-1 y el ARSAT-2, dos satélites argentinos. También podemos nombrar a DirecTV, que por ejemplo tiene una flota de satélites. Así que ya saben, la próxima vez que vean una antena parabólica de DirecTV en alguna casa, saben que está apuntando hacia algún satélite de su flota. Gracias. 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 Gracias.